de la mañana vamos a iniciar con una entrevista. Nos acompaña la asambleísta Vilma Andrade, quien está al otro lado de la pantalla. Doctora, buenos días, gracias por estar atenta a esta entrevista desde la ciudad de Cuenca. Usted me escucha. Sí, sí, muy bien, muchas gracias, un saludo afectuoso pues a toda la audiencia en la ciudad de Cuenca y un gusto también, apreciado segundo, estar en su programa. Perfecto, doctora, vamos directamente sobre el tema de juicio político. ¿Qué pasó primeramente el día de ayer? ¿Quiénes tenían que estar presentes? Parece que se arranclaron, no fueron a la asamblea nacional y estaban justamente los asambleístas, miembros de la comisión de fiscalización, uno de ellos, Fernando Villavicencio, estaba también María Belén Cordero, quien antes de iniciar este proceso, pues, dijo que empiece el show. ¿Es un show lo que están haciendo hoy en día o de qué se trata? Aclárelo usted, asambleísta. Bueno, primero señalar que al menos ya se ha entregado la debida justificación. Mi compañero Rodrigo Fajardo no asistió a la sesión, pues, estaba en labores territoriales en la SUE y no fue convocado. Y ahí es una falla de la propia comisión, de la comisión de fiscalización, quien tenía que notificar realmente a todos los asambleístas que en general son de las provincias. Por otro lado, yo creo que esto hay que tomarle con seriedad de lado y lado. Yo busco que efectivamente este proceso sea llevado con objetividad y que ya que la Corte Constitucional determinó y dio su dictamen de procedimiento, pues, de admisibilidad para el juicio político en la asamblea se le mire con esa dimensión. No es un juicio político cualquiera, estamos hablando de la interrupción del periodo de un presidente de la república, si pasa a ser, pues, censurado o destituido. Entonces, aquí hay que pedirles de lado y lado a todos los sectores seriedad, porque es un proceso en el que tiene muchísimas implicaciones. Muy bien, esto es lo que había dicho justamente la asambleísta María Belén Cordero, que debía de iniciar el show, que le van a decir las cosas de frente, cosas que no habían podido sostener. Pero nos llama la atención una declaración del asambleísta Fernando Villavicencio, que es presidente de la comisión de fiscalización, que en una en una intervención a medios de comunicación dijo que aquí no va a haber nada, ni de sucumbíos, ni del caso Cherres, ni la mafia albanesa, ni Leandro Cortázar, ni Ítalo Sedeño, nada de de aquello. Y les puntualizó que deben de tener en cuenta ustedes los asambleístas, qué es lo que van a hacer. Se va a tocar única y exclusivamente lo que dio inicio y lo que dijo la corte constitucional para que dé paso al juicio político del señor presidente de la república. ¿No cree que eso consiste en adelantar criterios, prevaricar, o sea, deslegitima todo lo uno para poner lo que efectivamente el presidente de la de la comisión de fiscalización crea que esto va en un juicio político o de qué mismo se trata lo que dice Fernando? A ver, ahí yo yo veo varios exabruptos en algunas circunstancias del presidente de la comisión de fiscalización que ya de alguna manera ha determinado o o o ha señalado una defensa irrestricta al presidente de la república. A él le corresponde ser prácticamente y en su momento todos seremos prácticamente jueces y para tomar las decisiones. Pero en este caso concreto yo creo que es acertado porque el dictamen de la corte constitucional hace un análisis general del informe que remite en ese momento la comisión multipartidista y ya el consejo administrativo de la legislatura para el análisis y ahí se determinaban tres delitos, usted sabe, ¿no cierto? Pero qué es lo que hace la 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 corte constitucional en su análisis señala que efectivamente el el en definitiva el juicio tiene un juicio político tendrá que enmarcarse en el tema de peculado. Entonces ya la narrativa del juicio que podría haberse dado en otros casos por por conclusión y por y por en definitiva delitos contra la administración pública, la conclusión de la corte es muy clara, dice que como los hechos han sido, no llega a determinar responsabilidades, no es que la corte constitucional ha dicho que ya hay peculado, no, no, no. Lo que hace es que realmente en el enmarcado, sobre todo tomando en consideración algunos elementos del caso PLOPEC, que existe una una pues un informe de la Contraloría General del Estado como un informe también del del anterior director del PLOPEC, entonces ellos encuentran que ahí puede haber elementos suficientes como para que la asamblea pueda continuar con el juicio y aquí ya corresponderá tanto en la en en la argumentación de los interpelantes en su debido momento que lo harán primero en la comisión de fiscalización igual el presidente de la república pues tendrá que presentar las pruebas, todo eso tiene que estar contrastado porque si el el presidente tomó acciones pues tendrá que sacar a la luz cuáles son las acciones que tomó frente a a varias a varios planteamientos que se le hicieran respecto a a la al peculado o al supuesto peculado que es parte del dictamen entonces la corte constitucional lo que hace es marcar la cancha aquí está admite al juicio el tercer cargo de de acusación y sobre el peculado vamos a tener que realmente y va a tener sobre todo la comisión que estar pues superditada superditada eso no es no pueden a a ir por el tema de otros delitos que la corte inadmitió. Muy bien doctora si es por ese lado en donde lo trata de llevar Fernando Villavicencio presidente de la comisión de fiscalización tendríamos que mirar un poco más atrás porque este contrato en donde la contraloría genera estas estas observaciones hace referencia al año dos mil dieciocho entre este negociado que se da en el tema del petróleo entre amazonas tanker en donde interviene en un negocio entre flopec y drago no esto es lo que se señala pero si vemos un poquito más atrás tendríamos que también generarle las observaciones pertinentes y saber qué es lo cuál es la responsabilidad política de los años del correísmo porque eso viene arrastrando desde la época de Rafael Correa que se lo heredó a su co-hidrario Lenin Moreno y hoy en día le pasan factura al presidente Guillermo Lazo es por ahí o la responsabilidad es de que el presidente supo o no hizo nada porque ahí caemos en un simplismo acusar a uno y deslindarlos a los otros usted está diciendo lo correcto lo correcto pero por eso hay que revisar toda la documentación porque este informe de la contraloría general del estado está dirigido al presidente Guillermo Lazo y establece en ese informe un perjuicio económico a a flopec en la contratación del transporte de petróleo pero el ex gerente de la plopec puso en conocimiento por dos ocasiones al presidente de la república de irregularidades en el proceso de contratación y y el señor Luque Lecaro que en ese en ese momento estaba presionando para mantener el contrato entonces aquí hay esos temas y ya sabemos el señor Luque fue ex sugerente del banco de de Guayaquil y era el coordinador de las empresas públicas además el ex gerente general que que fue removido del cargo por intentar dar por terminado unilateralmente este contrato por ser perjudicial al estado y prácticamente no 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 al parecer pues se ignoró estas estas recomendaciones del presidente muy bien ahora para nosotros tener esa certeza tenemos que por eso justamente en el juicio el presidente debe a pues presentar justamente todo la pues las descargos que fueran del caso porque también recordemos que el ex secretario de política pública anticorrupción Luis Verde Soto también señaló precisamente que sí que existiría un riesgo de distracción de fondos públicos de flopec y justamente en la actividad de transporte de crudo es decir esto estaba avisado y todos los más ahora veremos y yo no he visto si no ustedes han escuchado como todos los ecuatorianos la información general que el presidente ha dado no importa que un contrato sea anterior porque este también se renova en el dos mil veintidós entonces hay muchos hechos que tendremos que contrastar y tendremos que revisar para hacer un juicio justo para para realmente tomar las decisiones correctas que no afecten a al país o sea en ese punto yo creo que tendremos que entrar todos los asambleístas de izquierda democrática doctora Johnny Stupiñán fue el vice admirante quien denunció estas irregularidades justamente y en ese entonces Johnny Stupiñán era gerente de flopec ustedes han conversado con el vice admirante para ver qué pruebas aportan yo conversé yo le entrevisté aquí al asambleísta de izquierda democrática eh Rodrigo Fajardo le entrevisté la semana pasada y cuando le 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 dije cuáles son las pruebas que tenía me dice que no hay entonces es algo por lo que le eh por lo que le están enjuiciando al presidente de la república es algo subjetivo algo algo pasado también basado también en resúmenes de medios de comunicación y uno de los que más ha hecho eco es un medio de comunicación digital apuesta entonces por eso le pregunta a usted Johnny Stupiñán en ese momento era gerente de flopec ha entregado pruebas a los asambleístas para poder sustentar argumentadamente que el presidente sí conocía y Johnny Stupiñán esto le dio al señor presidente de la república para que tome correctivos o no hay una carta pública y y entiendo que la comisión multipartidista le requirió en varias ocasiones y no se acercó ahora que ya iniciamos el juicio político pues esperamos que efectivamente eso se produzca pero más allá de 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 un gerente no es cierto porque estamos hablando del caso concreto si debemos señalar y tener absolutamente claridad que hay un informe de la contraloría dado directamente expresamente con nombre y apellido al presidente de la república por eso es importante el juicio porque yo creo que nosotros inclusive le digo como bancada nosotros aprobamos el informe que recomendaba el juicio el informe no vinculante porque tenía un elemento fundamental dentro de ese informe la recomendación de toda la información que ha sido presentada se remitida a la fiscalía general del estado la fiscalía usted sabe no no es que le como le invita a a a tal testigo no obliga y esa es la circunstancia que eso es hay que diferenciar de lo que es un juicio penal de lo que es un juicio político claro está y también advertir algo que me parece importante porque si bien la posta hace unas denuncias de otros temas en todo el entramado no cierto que 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 del del león de troya y todo lo demás eso la en definitiva la corte constitucional no admite no cree que cuenta con el debido procedimiento porque la corte no entra al fondo y entonces la la conclusión de la corte constitucional es la cuestión importante es la verosimilitud mínima que la corte constitucional encuentra en el delito de peculado es decir que el juicio no se basa en mentiras sino que hay circunstancias mínimas que a criterio de la corte constitucional permiten ver que el presidente conocía de irregularidades muy bien así termina el dictamen por eso es que hay que ver la gran diferencia de lo que fue un dictamen de la corte constitucional en el dos mil diecisiete que solamente que fue el juicio político al ex vicepresidente Jorge glas en el cual sólo revisó el cumplimiento de los requisitos no hizo un análisis minucioso de los delitos que se incutaban pero claro eso después quedó ustedes recordarán un poco insubsistente porque ya vino el el juicio penal que ya tuvo otras otras connotaciones la corte constitucional en este momento se aleja del pronunciamiento anterior de la de glas en el caso de glas y y revise revisa requisitos de forma y también temas de procedimiento de fondo porque si la la asamblea determina tres delitos la corte dice bueno en este se encuentra y a los indicios que señalo y por eso es que da paso al juicio sobre eso tendremos que determinar si el presidente tuvo un accionar o no tuvo y cuál es su responsabilidad perfecto doctora tenemos unos pocos minutitos unas respuestas bastante cortas por favor en honor a su tiempo que que tenemos no Dalton Basigalupo está cuestionando a quienes están aliando con el correísmo y el social cristianismo que es lo que dice Bill Maldra de ahí mire yo creo que aquí no cabe y es lamentable que quien es además compañero y colega asambleísta de Cotopaxi pueda atreverse a decir este tipo de comentario sin ningún fundamento mire el país conoce la actuación y en mi caso personal las razones y justificaciones porque izquierda democrática volvió a la palestra política después de una lucha de más de dos años para para volver a posicionarse fue para dar una alternativa al país frente precisamente a un a un a una a un movimiento de izquierda populista y y quizás con 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 rasgos de autoritarismo nosotros vamos a seguir luchando por eso creemos que tenemos que enmarcarnos en eso pero en la acción legislativa no nos pide el señor Basigalupo que nosotros actuemos arrastrados o en beneficio del poder de turno sea cual sea nosotros tenemos y usted me ha oído objetividad transparencia y tomaremos nuestras decisiones enmarcados en ese sentido no por favorecer o por afectar a un presidente no lo hacemos por defender al pueblo ecuatoriano muy bien doctora brevemente aquí en la provincia de la soa y parece que izquierda democrática tiene la piel muy sensible y sus directores a nivel nacional no sé cómo estarán pero aquí en la provincia de la soa y parece que tienen la piel muy sensible a pocos tolerantes y quizás terminan censurando a los medios de comunicación es la línea que se va a adoptar por ejemplo aquí no sé si que conoce usted ha estado en la provincia de la soa y pero quien es director de esta organización política parece que tiene la piel muy sensible como director de una organización política quien hoy por hoy está nuevamente tomando fuerza estos cuadros le hacen bien a izquierda democrática me refiero por el nombre del señor treyes que es director de aquí de la provincia de la soa y mire yo yo conozco a mi querido compañero al doctor diego treyes una persona democrática una persona abierta no sea que que hecho se refiere pero yo creo que en este momento sobre todo quiero agradecer más bien al pueblo de cuenca que diera el respaldo tan amplio y sobre todo que permitiera que un compañero cristian zamora llegue a la alcaldía de cuenca yo deseo el mejor de los éxitos y espero que un trabajo conjunto de apertura también precisamente con con diego puedan fortalecer las acciones en beneficio de la ciudad pero habrá que hablar con el director del partido porque es poco tolerante le gusta recibir aplausos y no le no le gusta que lo cuestionen por asuntos que sí debe responder y que no ha respondido en la provincia de la soa y cuando el movimiento izquierda democrática cuando esta organización política estaba siendo señalada en tema de partido entonces habrá que conversar desde la dirigencia una pregunta más es cristian zamora es militante adherente o adherente permanente de izquierda democrática bueno nosotros no somos un movimiento político somos partido político así es un partido nacional entonces esas figuras no existen de adherente permanente o no él es militante del partido es decir yo yo recuerdo cuando yo era presidenta en el dos mil dieciocho él se adhirió a nuestro partido de manera voluntaria y la recibimos en una gran convención nacional que se realizó en el teatro nacional de la casa de la cultura y desde ahí él ha venido participando de manera cercana él sobre todo en árbol a nuestros principios nuestros principios de transparencia de libertad de justicia social pues de equidad y creo que es un gran representante realmente de esos principios y valores que que lucha izquierda democrática por por preservar en nuestra sociedad allá entonces usted me lo aclara que sí firmó el documento y ya pertenece a izquierda democrática no le puedo asegurar eso pero él él ha estado militando desde el dos mil dieciocho de manera continua permanente ha estado en todas las actividades y sobre todo pues llevando el mensaje nuestro a todos los rincones de la SOA y fundamentalmente de Cuenca. Perfecto ahí le dejo esa inquietud con el director de izquierda democrática para que no solamente se quiera recibir aplausos sino a veces la crítica es buena de los medios de comunicación y quienes lo hacemos propositivamente son asesorías gratuitas que deben de tomarlo doctora. Sí siempre la crítica cuando es objetiva y constructiva es positiva porque nos ayuda como usted muy bien la enseñada a corregir acciones yo aspiro que así se continúe una buena relación de respeto y lógicamente de camaradería y y amistad entre los medios de comunicación y nuestra dirigente. Gracias doctor a usted que le vaya muy bien en la asamblea. Gracias muy amable buenos días.